¡Chao, chao! Madre mía, qué intensito fue ayer. Madre de Dios, sí. Muchísimas gracias a todos los que os pasasteis por aquí, porque tuvimos una tarde memorable, de esas que recordaremos, y además recordaremos por la cantidad de cosas de peso que se dijeron. No fue la típica Cone en la que, bueno, no sabemos... Es que fue una Cone muy atípica, desde que ya había cosas que se sabían filtradas o infiltradas desde hacía un tiempo, pero bueno, han sido... Pero venía repleta, es que es verdad que otras veces... Es eso, ha venido repletita. Por ejemplo, llega PSVR y bueno, ya sabíamos todos y es un poco más plana, o llega la de Apple y sacan solo el reloj. No, no, en esta es como ¡bumba! ¿Sabes? Hay una declaración de intenciones. Menos mal, menos mal. Enorme. Entonces, claro, ya os decimos que el domingo vamos a hacer un especial un poco más recogido, porque lo haremos solamente los rovianos que solemos escribir las reviews, donde estará Ramón, estará David, gente que conocéis de VVSPAM, bueno, estará Gaby, el bibliotecario binario, estará por ahí también. Estaremos todos discutiendo y debatiendo, debatiendo, reflexionando sobre lo que ocurrió técnicamente allí, ¿no? Lo que supone, ¿no? Un poco ya reflexionando. Y lo que supone, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a hacer en este Puerto Cero, que sabéis que es un podcast magazine para aquellos que no sois hardcore, para aquellos que os gusta la XR, o que tenéis intención de ver que se cuecen estos mundos del metaverso, sin entrar tan a saco, tan a fondo, como entraremos en otros espacios, ¿no? Este es más tranquilote. Deciros que en el día de hace dos días, porque esto lo estaréis viendo el viernes, hace dos días fue la CONED, donde Zuckerberg presentó una cosa que se llamaba las Quest 2, que ya se sabía. Lo voy a parar ahí. Qualcomm Snapdragon XR2, esto suena a ciencia ficción para muchos, no tenéis que darle muchas vueltas. Buenas tripas. Eso es, quiere decir que el cerebro, el cerebro de la bestia, es más potente que el anterior. Seguimos. Teníamos las cámaras, dice un 50% más en el incremento de los píxeles. Quiere decir que vamos a poder verlo mejor. Va a haber más definición, vamos a poder también, al ser más potente, ver cosas con texturas más cercanas a lo que es el ordenador, sin llegar ahí, ya lo sabemos. Pero bueno, más resolución, vamos a tener también, dice, podemos jugar mejor, los mandos, ahí está, vamos a parar un momento, los mandos tienen un formato extraño, están a caballo. Un pelín más grandes, ¿no? Sí, están a caballo entre los antiguos que teníamos en las TV1, las que tenemos ahora. Bien, también han cambiado eso, entramos en las lentes, esto es curioso porque, lo voy a parar ahí justo, porque para que veáis la lente, abajo a la derecha se ven como unos anillos, como unas manchitas, bien, eso quiere decir que las cristales siguen siendo Fresnel, que es algo como continuista por el precio también. Tiene dentro juegos, juegos triple A. La parte social. La parte social. Más libertad, te están diciendo, curiosamente las lentes, o sea, las camaritas son iguales que las de las Quest, con lo cual vamos a ver qué tal funcionan desde fuera. Ahí estamos viendo el link, el cablecito famoso, que te permite conectar al ordenador, con lo cual es una mejora de todo, pero esto... ¿Y lo mejor? Esto es el gran momento de la noche. Esto es de lo que queríamos que se confirmase. Todo lo demás estábamos más o menos casi seguros de que iba a ser así, pero el precio era como será, será. Efectivamente, 299 dólares. Una locura. Es una pasada. Es un precio demasiado competitivo. Sí, esto que vais a ver ahora fue el momento donde Steve... Este es el director de PlayStation 1 cuando sale, y está contada la historia, yo la conozco la historia, desde Sega, que está detrás de los que se cuela para ver cómo va por primera vez PlayStation a entrar en el mercado para luchar contra Sega y contra Nintendo, que eran los dos grandísimos, ¿no? Y los precios que habían marcado ellos eran de 399 dólares. Bien. Cuando sube este hombre a presentar la primera PlayStation en la E3, que tiene una hora para... La primera. La primera, que tiene una hora para soltar la presentación que tiene que hacer, la presentación, si queda... Si veis el sonido, sube y dice 299. Y se acaba. Y se pira. La gente se ríe y empieza a aplaudir. La historia dice que el de Sega, que está afuera, dice, me sentí morir. Dice, en dos segundos había batido todo lo que nosotros habíamos hecho. No necesito nada más que decir 100 dólares más barato que todas las otras consolas. Se acabó. Y Sega sabía que había muerto. Joder. Bueno, pues ayer tenemos 299. Es el precio. ¿Crees que eso va a matar a la industria? No, no. En ese sentido, que va a la competencia. Va a chicharrar a la competencia. Va a chicharrar. A ver cuál es el siguiente paso que da. Estamos esperando. Pico, HTC, Pimax. Aunque sean otros visores para otro mercado. Pero ya has dejado un precio de una pantalla 1.800-1.920 de resolución que tira por tierra muchísimos precios de muchísimos visores. Incluido el propio suyo RIFESE. Eso es que, lamentablemente, también... Démosle un saludo... Qué rápido se cargan. Sí, sí, sí. Se acabó. Este año nos hemos despedido de las GO y hace dos años, hace dos días, nos despedíamos de las RIFES. Bueno, pues hacemos así, eso, Ques 2, con todo lo que conlleva, pero es que hubo más. Hubo más. Tenemos esta parte que es súper importante, todo el tema... Espera, no hemos dicho fecha, aunque seguro que ya muchos la saben. 13 de octubre salen, llegarán a todas las casas del mundo mundial, aquellos que habéis hecho la precompra. Es difícil no hacerla, es verdad que 299 es difícil no caer, aunque luego en España es verdad que son 350 por aquellas cosas de... Los envíos, los ganas... Jorge no está en nada de acuerdo con esto, está muy cabreado por esos 50 y nos lo dice una y otra vez, amargamente. Bueno, además de todo lo que ocurrió en la CONED respecto a la VR, la Ques 2, tenemos ARIA, el proyecto ARIA, el proyecto de vamos a llevar por fin la R a los mundos virtuales, vamos a explicarle a la gente que lo que estamos haciendo detrás de las cortinas va por buen camino, cosa que hace dos años no sabíamos. Y vamos a sacarlo de las cortinas, vamos a llevarlo un poco al entorno, al aire libre, ¿no? Con los propios empleados de... Efectivamente, efectivamente. Y esta foto es de un prototipo, no es prototipo, dijeron que era un equipo funcional, que no era un prototipo, que ya era de experimentación, con lo cual, oye, si has conseguido llegar ahí, ¿qué tiempo falta para llegar aquí? ¿Cuánto tiempo queda para llegar a Ray-Ban? Son dos proyectos diferentes, ¿no? Yo creo con complejidades diferentes, pero este sí que sale para el año que viene. Bueno, dicen que sale, no sabemos si va a salir, no sabemos si va a salir así, con ese flequillo, no sabemos si va a salir tan pequeña, pero es verdad que el salto generacional entre Unreal, que son las únicas gafas que tenemos, Fun Factor, o sea, con forma de gafa normal, que son un ladrillo. Bueno, y las que vimos, Bucics, creo que se llamaban. Y Bucics también, pero bueno, todas tienen una complejidad que no han conseguido hacer la diminuta todavía, miniaturizar todo, esto parece que va. Pero bueno... ¿Y por qué? Porque es también su alianza con Ray-Ban. Claro. Luxótica, ¿cómo se llaman? Es SiloR Luxótica. Sí. Que tienen una serie de marcas ahí interesantes. Es increíble que Ray-Ban llegue. Bueno, yo flipo porque son movimientos estratégicos de muchos cientos de millones por detrás, ¿no? Y si no lo habéis visto, os recomiendo mucho el tráiler con el que hicieron un poco el comunicado de este lanzamiento, porque es bastante simpático. Decía, el futuro no va a ser aparatoso, no va a ser parpadeante, va a ser clásico. Y está hecho con... Muy chulo, la verdad. Eso es. Es una declaración de intenciones. Además de toda la AR que estuvieron presentando y que se dieron un buen baño de AR para explicarle al mundo lo que hacía, y Zack Ember salió con su cara a robot a explicarnos todo, nos presentaron también más cosas. Nos presentaron que a partir de ahora Quest, todo el software de Quest va a ser capaz de tipo, pues eso, el reloj que tengo yo de iPhone que está todo el rato diciéndome eres un vago, no has quemado lo que tenías que quemar, te vas a poner como una pelota. Bueno, lo va a hacer también las Quest 2 y la va a hacer también el ecosistema RIF. Me imagino que tiene... Bueno, esto tiene pinta más de utilizar los sensores que tiene dentro Quest. Hablaremos de ello el domingo, de cómo lo van a hacer. Además, presentaron este tipo de pass-through, ver qué ocurre fuera de tu mundo virtual y de qué manera lo puedes incorporar a tus experiencias internas. Y es increíble porque tú ya puedes estar viendo lo que ocurre con tu teclado mientras estás trabajando en la VR. A mí esto es de las cosas que más me impresionaron ayer. Esto además lo presentó María, de Facebook, española, dejando el listón alto. Luego también nos presentó otra cosa que también me alucinó por la complejidad que tiene y por la capacidad pragmática de poder utilizarlo en el mundo real. Que es, con un slide, decidir cuánto del mundo real y cuánto del mundo pass-through, o sea, cuánto de lo virtual y cuánto de lo real, ¿ves? Eso es genial cuando estás trabajando. Que sea gradual, sí, sí, a mí eso me importa como bollón. Quiero ver esto. Es una pena que todavía no sea en color, pero bueno, sabemos que los precios, 299 es lo que tiene. Si queremos otra cosa, pues empieza a sumarle, clink, clink. De hecho, se habían aliado con Logitech para el tema del teclado. Eso es, eso es, para hacer tracking de teclado, con lo cual hoy vas a poder utilizar tu teclado mecánico. Empezamos con lo que fue la PostConnect, porque la PostConnect también siguió con Zakenberg, o sea, con Karmak, el gran Karmak, dando su charla, pero en vez de dar la charla que la vio en Internet, en YouTube, luego se metió en el barro VR, se metió en... En Venues. En Venues. Y se puso a hablar con todo el mundo, ¿no? Hasta que se quedó sin batería. Hasta que se quedó sin batería y cogió otro visor y siguió. Joder, qué claro. Porque yo me levanté a las 8 de la mañana y el tío seguía, o sea, se había tirado 6 horas el tío dando el callo. Y además con cosas súper interesantes que os contaremos el domingo en ese directo que ya os decimos y que estáis invitados a venir un pelín más hardcore para los que no estéis acostumbrados. Dicho esto, después de todas las cosas que presentaron de Facebook Reality, que tenemos aquí una lista enorme, pero que no os vamos a contar porque son mogollón, os vamos a contar los juegos. Y esto va a ir muy rápido porque son mogollón de juegos los que llegaron, ¿vale? BitSaber. Kizuna Eye. Little Witch Academy. Population One. Este me quedé ahí un poco loco por los movimientos. El Fortnite de la VR, ¿no? Sí, por los movimientos de saltar, a ver qué tal la gente responde, ¿no? RedInfinity. Este es otro que mola mucho. Space Channel 5, The Walking Dead, Saints and Sinners, el Alt Deus, después llega el Warhammer 40.000, que esto también nos llamó muchísimo la atención porque hay muchísimos, muchísimos usuarios de Warhammer. Y hacerles un guiño virtual, ojalá que estos juegos luego respondan, que no lo sabemos. Ojalá que esto cree las expectativas que crea, pero que luego responda a la gente. Eso es, porque si no empezamos otra vez a caer. Sniper Elite, ¿qué pasa con este? Que ya vamos hablando de él desde hace ya un año y que no termina de salir. Otro completamente sorpresa, The Climb 2. The Climb 2, que es uno de los juegos que más a mí particularmente me han gustado toda la historia de la VR, por la sensación, presencia, tranquilidad de sus... y luego también el esfuerzo que lleva. Bueno, me parece una genialidad de juego. Pues La 2, en Ciudad, que era algo que no teníamos. Pistol Whip. Pistol Whip. Jorge se va a tatuar ahí en la cabeza, el pistol Whip. Mist, este sí que me lo tatúo yo. Las eras, cambiando de era, los puzzles, libros, un lenguaje que se inventó, vídeos... Tiene muy buena pinta. O sea, es orgánico. Y por último, Parque Jurásico, el Aftermatch. Este tiene pinta extraña, yo todavía no sé cómo tomarlo, pero sí es un sandbox. Si me puedo mover por toda la isla, sería también de esos brutales. Pats Leboeber, a mí este me dejó así un poco raro. Sí, es que hicieron toda una serie de anuncios para el mercado japonés. Tirar bolas, sí, esto forma parte del mercado japonés. También hablaron de Spatial, donde algunas veces hemos entrado. Esos muñecos que están genial, pero tienen un poco de grimilla. Pero están mejorando. Y por último, y se hicieron aquí una gran charla sobre Star Wars, Tales from the Galaxy's Edge, donde la nueva generación de Star Wars, con todo el parque temático que hablamos en su día, tenemos un programa de Ciudad Permutación que habla exactamente de dónde está situado Tales of the Galaxy's Edge, si lo queréis echar un vistazo. Estos fueron algunas de las cosas. Bueno, se habló muy rápido de Medal of Honor. No está dentro del contenido de lanzamiento de Quest 2, porque ya sabéis que estos contenidos que os estamos hablando son solo para Quest 2. Es lo que nos ha dicho Oculus. Y eso es mi resumen así a lo bestia, que podemos hacer de 15 minutitos llevamos, hablando de la Conect. O sea que si queréis, a no ser que tú tengas una propuesta de noticias, que no son noticia, pero que hoy sí que son noticia, saltamos directamente... ¿Y aquí tienes algunas películas? Pues... Se ha puesto, es lo que tiene la tecnología. Algo le has sugerido. Sí, sí me ha sugerido. Pues se me ha adelantado, no, yo más que película no, yo me he acordado que una cosa que he leído de Carmack interesante era que él se sentía avergonzado por la falta de esto que habían tenido durante la pandemia, por una parte, y por otra parte por lo social, por el hecho de no haber podido dar respuesta durante la pandemia a que Oculus tuviera funcionalmente la parte social, porque estuvieran trabajando en Horizon y estuvieran, por lo tanto ya habían matado Rooms, habían matado... ¿Cuál era el otro? Spaces o... Y venues. Rooms. Sobre todo eso que él intentó sugerir, a ver si podían resucitar Rooms durante la... Y le dijeron que no, le dijeron que no, que esto estaba... Y me parece, me pareció curioso. Claro. Pero con eso ya está, con esto podemos terminar. Pues con esto terminamos y nos vamos directamente a la conexión... No. Ah, no, a la otra costa. Nos vamos a la otra costa, sí, porque claro, estamos siempre hablando de nos vamos a la costa, pero claro, ¿qué costa? De momento nos vamos un poquito más para abajo y nos vamos a la fabulosa conexión latina que tenemos que... Ahí está Oscar, compañero. Hola, muchachos. Ahí estamos. Hola, hola. ¿Cómo se encuentran? Bien, bien. Pues aquí un poco... ¿Todo bien por esos lares? Un poco adormecidos, después de todo el tute que nos dimos ayer de ARVR, no sé, allí en Chile también debió caer como con ganas, ¿no? Sí, cayó con ganas, sí. Lo que pasa es que yo por mi lado he estado absurdamente ocupado con ganas y por eso de hecho no pude estar la semana pasada he estado, como les comenté antes, muriendo de éxito con una de mis empresas que le he ido muy bien y tenemos demasiado trabajo. Entonces, la verdad es que ayer no me pude conectar a ver, solamente pude hablar con los muchachos del HCI que me contaron un resumen que sí lo vieron y suena muy prometedor todo lo que pasó ayer, ¿no? Genial, genial. Pues cuando quieras nos empiezas a contar, ya sabes, con ritmo, lo que ha ocurrido esta semana y que nos quieras traer de Santiago, Chile, de Latinoamérica, aquí para España. Cuéntanos. Esta semana les traigo, bueno, un tres en uno, ¿ya? Tuve esta semana una reunión con un personaje muy interesante que es fundador de tres empresas, podrías decir, que como te digo que es un tres en uno, que es Kainz, Kaibás, y la clínica digital, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, porque no lo tengo aquí en la otra hora, pero ya en el video lo vamos a ver. Luego lo vamos a poner debajo para que la gente sepa en los comentarios. Entonces, lo interesante de esto es que son los primeros entrenadores virtuales, por lo menos en Chile, probablemente en Latinoamérica. Kainz, que como vemos en el video, es un entrenador para ejercicio acuático. Estos tres cofundadores que hacen Kainz y Kaibás y la clínica digital que vamos a ver un poquito más adelante, ellos son kinesiólogos y que consiguieron una manera interesante de hacer todo el tema de rehabilitación y de ejercitarse. Kainz viene a ser un entrenador acuático y Kaibás, un entrenador para la Tierra, por así decirlo. Todos tienen este tema de entrenamiento, obviamente bien pensado dentro del orden kinesiológico. Obviamente uno está más enfocado en la rehabilitación y otro en el ejercicio y esto se mezcla con ciertas actividades en realidad virtual. Estos son los primeros terapistas, Kainz y Kaibás, como ves, ellos son parte de KINCEV, que es la clínica digital y a su vez son parte de una organización que se llama ADISAL. Y ahí sale una organización de empresas de health tech que aquí vamos a ver este universo que es el que manejan ellos. Si nos pudiésemos parar un momento en la diapositiva de esta, justamente que es un grupo muy amplio de empresas y que están no solamente en Chile, sino en toda Hispanoamérica. Si vamos un poquito más atrás, vemos lo que ellos definen como Iberoamérica e Hispanoamérica. Ellos también tienen presencia en España y la idea de esto es que ellos agruparon todas estas empresas, crearon un gran grupo de empresas dedicadas al health tech y con eso crearon la clínica junto con los dos entrenadores, virtuales obviamente. Y entonces esta clínica funciona llevándote la clínica a la casa, literalmente. Si necesitas exámenes médicos o exámenes de laboratorio, vienen a la casa y los recogen o los buscan, viene el médico a visitarte, todo está dentro de una plataforma que además está conectada con todo el sistema estatal, digamos, o sea, todo dentro de un formato estandarizado, de manera tal de que puedes cobrar los seguros, puedes descontarte lo que aquí se llama la ISAPRE. Entonces, todo está dentro del marco macro del país y de la salud. y es bien interesante lo que están haciendo, obviamente, primero porque están buscando este camino del entrenamiento virtual que creo que es muy amplio el mercado que tienen hoy en día con el tema del coronavirus y estar encerrados en la casa y poder llevar el entrenamiento desde el mundo virtual es muy bueno, creo que tiene muchos beneficios, además de que la narrativa que viene detrás de lo que cuando estás haciendo los ejercicios y todas las dinámicas van en pro de la vida sana, de aprender ciertas cosas específicas del ejercicio que estás haciendo o te dan tips de nutrición. Entonces, es una aplicación bien completa y de hecho han sido premiados en varias cosas. Ellos se ganaron el tercer lugar en Igniter, que es una conferencia internacional de startups que es en Silicon Valley. Esto fue en octubre de 2018. Se ganaron el tercer lugar en el congreso científico de Make Health Chile, que es un congreso organizado por el CENSE y MIT. Esto fue el año pasado. Y se han sido seleccionados como empresa disruptiva en el Innovation Lab de Exponential Medicine de la Singularity University, el mayor congreso sobre salud digital del mundo. Esto fue en noviembre del año pasado. Ellos están muy conectados con el Singularity University. Han tenido bastante experiencia también en Silicon Valley. tienen un gran haber de PhDs y de profesionales médicos como asesores, como economistas también, ayudándolos con todo el modelo de negocio y cómo aterrizar esto, ¿no? A poderlo llevar a las casas de la gente y poder seguir construyendo esta experiencia. Suena estupendo. ¿Qué más? Es fantástico. Es fantástico, la verdad. Entonces, bueno, aparte, como bien salieron premiados, igual de todas maneras aquí van a ir ciertos datos escritos en el resumen y pueden después visitar las páginas de ellos. Claro. Entonces, eso es con Cainse y les tengo noticias que algunas van a aparecer repetidas, pero no lo son, como que el desafío Play, del que le abrí la semana antepasada, eso es. Extendió, se extendió hasta el 23 de septiembre, ya, no sé las razones detrás de por qué, pero se extendió hasta el 23 de septiembre. Bueno, pues la gente tiene más oportunidades de apuntarse. Más tiempo. Recordemos que el desafío Play del BID tiene que ver con la implementación de videojuegos en las áreas de desarrollo educacional y también les había comentado que estaba este super lanzamiento del Centro en Revolución Tecnológica para las Industrias Creativas acá en Chile. El video que quedó vinculado la semana antepasada, ese lanzamiento oficial, digamos, fue un poco chocado, digamos, hubo algunos problemas técnicos y se volvió a hacer un lanzamiento. Parece que nos estás hipnotizando con la bola esa ahí dando vueltas. Estamos todos ahí como... Que entonces... Que bola. El logo, no, hablaba, es una broma, el logo que tienes del Centro de la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas. Este fue el que fue el... Exactamente. Esto fue el lunes que pasó y esta vez se pudo explayar muchísimo más y poder conversar mucho más sobre las finalidades de este centro, quiénes participan, qué tecnologías están considerando y creo que vale mucho la pena que todo el mundo, no solamente los que están en Chile, sino todo Hispanoamérica, puedan ver este lanzamiento y escuchar de qué trata esto porque creo que es una iniciativa muy importante y que se puede replicar en otros países y que sin duda va a ser un motor principal y muy importante en impulsar nuestra industria y atraer nuevos participantes a nuestra industria también desde diferentes áreas. Y para cerrar, les tengo una cuestión que vamos a ir hablando más adelante con mayor profundidad que se llama The XR Safety Initiative. Es como la iniciativa de seguridad de la industria XR. Tuve el placer de poder hablar con Kavia, que es una de las cofundadoras de esta iniciativa y esto está muy pensado en el orden de cómo vamos a afrontar estas nuevas realidades con la industria XR en términos de ciberseguridad y temas de ética sobre cómo se construyen las experiencias y todo esto. También esto es un poco vinculado con lo que habíamos hablado, Oscar, en algún momento atrás sobre la iniciativa que estaban planteando ustedes mismos sobre el este de estandarizar, ¿no? De estandarizar y crear este espacio de estandar que ya os hablaremos de cómo va porque va viento en popa y en breve lo lanzaremos, pero bueno, tenemos que estar corrigiendo ciertas cosas. esto es como nuestro Facebook Realty Labs. Está ahí detrás, está ahí detrás todavía. Claro. Entonces, sí, obviamente el IEQR no es algo que pasa en Latinoamérica específicamente, pero sí nos compete a todos los que convulgamos con la industria a nivel global. Creo que vale la pena impulsarlo y apoyar este tipo de iniciativas porque sin duda van a ser una gran diferencia en cómo hacemos el approach y cómo desarrollamos adecuadamente las futuras experiencias que todo el mundo estará disfrutando. Genial. Suena muy interesante. Una conación latina muy completita, ¿eh? Ha habido cosas que... Que no es fácil, que siempre buscar noticias así, parece que hay muchas, pero luego... No, y que tienen que ser interesantes. Y que tienen que ser, claro, hay una curación ahí de contenido, así que muchas gracias. Pues nos quedamos con todo ello. Muchísimas gracias, Óscar. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Siempre y cuando el trabajo lo permita, que eso es lo primero que os tenemos que decir. Todos los que hablamos somos profesionales de algo en particular y todo relacionado con esto, con lo cual hay semanas a lo mejor que uno no puede, no es que este se ha ido a la playa, sino que seguramente esté trabajando en algún sitio. Ojalá. Sin dormir, no sé cuántos días. Ojalá fuera a la playa. Pero muy bien. Ojalá fuera a la playa. Pronto, pronto se viene la playa. Pronto la playa. Bueno, te has quitado ya, te has ido quitando... Sí, sí, aquí nos iremos llenando de capas y quitándose las... Exactamente. Quizás terminamos esto en otra cosa. Bueno, Óscar, pues nos vamos a hacer una cosa, nos vamos a quedar en el mismo hemisferio en el que estáis vosotros porque vamos a subir un poquito y nos vamos a ir a buscar los mundos de Quill, que tiene que estar por ahí Daniel Payser. Buenísimo. Chao, chicos. Hasta luego. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, Óscar, hola, Vero, ¿cómo estáis? Hola, Dani. El hombre encerrado. El hombre encerrado en mi estudio aquí. Hoy está menos rojo, ¿no? Para la muerte. ¿O no? El cielo está un poco más clarito ya. Ya está un poco mejor, pero las noticias siguen diciendo que la calidad del aire no es muy buena y no recomiendan salir a la calle por mucho tiempo. O sea que os podéis imaginar, hay como un pequeño lortillo a ceniza ahí por el ambiente y bueno, una cosa más, ¿no? 2020, chicos. Vamos para adentro, chicos. Pues nada, por suerte tenemos aquí los mundos de Quill donde podemos perdernos en varios mundos y varios estilos distintos, ¿verdad? Hay un artista que se llama Matt Saffer que hace un estilo muy chulo y me encanta porque es muy diferente a las otras cosas que hemos visto. Pero antes de darle quiero enseñaros una cosilla. Se ha marcado. Venga. Antes de darle quiero enseñaros una cosilla rápida, ¿os parece? Venga, dale ahí. Mira tú. Está genial. Qué bueno. Joder. Qué honor. Es la primera vez que me veo en caricatura. Con huequitos y todo. Genial. Madre mía. Y la banana. Esto no está esto hay que avisarlo. Qué máquina. Esto no está planificado. No, Dani, muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué bonito. Y me imagino que eso es público. Eso es público. Eso lo podemos visitar. Tengo que agrupar los ojos y el careto para poder moverlo todo. Es buenísimo. Pues ahora cuando acabe esta retransmisión le voy a dar al public y va a ser público para todo el mundo para que lo podáis ver. ¿Vale? Vale, muchas gracias. He estado trabajando ahí en secreto. Y tan en secreto. Eso es algo. Ya te digo, ha sido sorpresa total. No se puede fiar ni de los colaboradores. No tenía las Revers ni nada de eso pero le he puesto la Rift S ahí. Bien. Y mira, como homenaje. Esto se va a quedar ahí como homenaje, ¿no? De los tiempos del... Es el homenaje a la Rift, tío. Qué guay. Oye, muchísimo. Es un honor, ¿eh? O sea, que alguien que alguien como Daniel del set... Ya te digo. Yo estoy súper emocionada. Qué guay. Pues si lo vamos a tener en algún momento... No sé cómo es por detrás, Oscar, pero me lo he inventado. Espero que sea... No, tanto pelo no tiene. Oye, ya empezamos eso. Qué poca vergüenza. Con lo bien que había quedado. Pues sí, no voy a ver. Tampoco sé cómo sois por debajo. O sea, que también me lo he inventado un poquillo. Bueno... Está genial. Vamos a... Sí, sí. Somos como nos ven, no como nosotros creemos. De hecho, fíjate que yo creo que son con los ojos más achinados porque siempre miro a la pantalla. Esto es lo que veis vosotros, ¿no es verdad? Sí. Eso es lo que vemos nosotros. Ahí estarías tú detrás. Bueno, ahí estaría Jorge echándonos la bronca de que vamos súper largos y de que nos estamos liando. Y Jorge estaría por ahí, ¿verdad? Sí. Y esto es la vista de Oscar, ¿verdad? Me ha encantado, tío. Me ha encantado. Muchísimas gracias, en serio. Es un detallazo. Es un detallazo. En cuanto tengamos posibilidad de entrar... Nada, lo publico nada más terminar esto y así lo podéis ver y ya lo disfrutáis. Pero bueno, vamos a ver esto rápido. Sí, hay tiempo todavía. Quiero enseñaros el trabajo de Matt que es un artista... Sí, sí, hay tiempo. Enseñaros lo de Matt. Pero detrás de lo que has enseñado ya has cuesta abajo todo. O sea, después de nosotros ya has cuesta abajo. Ya somos obras de arte. Ya está. Si queréis lo damos ahí por terminado o os enseñáis. No, no, no. Venga, vamos allá. Vamos a ver. No éramos buenos modelos. Me parece muy interesante este por el estilo que tiene de artístico que es como mucho... muy diferente de lo que he estado enseñando hasta ahora. Y este tío, Matt, es uno que es arquitecto de profesión y tiene mucho background de diseño industrial. Entonces, se nota mogollón cuando el tío hace sus obras de Quill. Podemos ver lo bien diseñado que está todo. Fíjate que el tío aquí ha hecho una arquitectura de esta casa que parece como súper eficiente y súper bonito, ¿no? A mí me encanta la boleta colores. La arquitectura lo que es el diseño de las... el interior design, ¿cómo se llama en español? El diseño de interiores. El interiorismo. Sí, el interiorismo. Interiorismo fijo. Y también me encanta lo que es la paleta de colores, ¿no? Que es súper sencilla pero súper efectivo, ¿no? Hay un azul y hay un magenta. Qué trabajazo conceptual. Sí, sí. Súper bonito. Y me parece que es un buen ejemplo de diferentes estilos, digamos, artísticos que se pueden encontrar. y cómo te pueden meter dentro de esta... de esta obra así como mucho más estilizada, ¿no? Sigo pensando que esta es una de las herramientas que tenemos que ponerle a muchísima gente. O sea, esto tiene que ser... De hecho, Karmak decía que le encantaba, o sea, que flipaba. Que flipaba con lo que hacían en Quill. Ah, sí, es verdad. Tenemos que hacer el top ten, ¿no? Y tenerla para que cuando la gente venga y la gente cuando le pongamos los visores y ahora se ponga a quest 2 con lo bien que se va a ver, decirle, mira, tío, esto es inmersión. Esto que estás enseñando con esos colores del atardecer. Y además es que ningún otro medio lo vas a poder ver así. No, yo sé que hay mucha gente que sigue diciendo que éramos Dreams. Ya sé yo, nuestro compañero hizo un vídeo el otro día para quitarnos el mono. Pero es que esto es arte. Yo estoy hablando, esto ya es menos interacción, más presencia, ¿no? Es muy bonito además. Sí, no, vi el vídeo de Dreams y me pareció espectacular, ¿eh? O sea, me encantaría poder echarle mano a Dreams, pero bueno, el Quill es la respuesta de eso, pero en el PC, ¿no? En el PC no tenemos Dreams, por desgracia, no creo ni que vaya a ocurrir nunca porque es propiedad de Sony, ¿no? Bueno, nunca se sabe que estaban hablando de... Pero bueno, nunca se sabe, esperemos que llegue al PC algún día. Pero por ahora tenemos Quill y tenemos Medio. Esta es maravillosa. ¿Puedes repetir cómo se llama? Para que la gente... Si hay alguien viéndolo y se pone las gafas ahora mismo. Pues el título creo que está mal. Esto no es el título realmente, pero bueno, aquí se llama Quill 7er JP. Pero se llama Matt... Creo que tenía otro título. Matt Cypher. Matt Cypher. Vale, luego lo pondremos en la descripción. Sí, luego lo ponemos para que la gente... Yo siempre dejo el link para las personas para que lo vean directamente. Me está dando muy buen rollo, muy tranquilidad, ¿no? Muy de estar ahí sentado y decir, bueno, momento pandemia, pero estoy aquí sentado viendo el... Es muy relajante, sí, desde luego. Está muy guay y es una casa que realmente apetece vivir en esta casa. Tiene el cierre en un bote, ¿no? Está diseñado. Además, el tío lo hace todo a escala. Quiero decir que esa cama, por ejemplo, es de una escala real. O sea, yo me podría acercar a esa cama y tiene proporciones reales, ¿no? La silla, lo mismo. Está todo hecho a escala de tal manera que parece que el nivel de presencia es como mucho mayor y lo que dices tú, que apetece estar aquí, ¿no? Aquí relajado, tomándose... Mira, este señor aquí leyendo un libro tranquilamente y en este paisaje, digamos, abstracto, fantástico, donde hay un cangrejito ahí que está como rebote. Claro, es que son... Esos detalles, mola mucho. Los detalles de Quill, los detalles de la gente que sabéis hacer las cosas... Es que es... Mira cómo... Qué bueno. Me recuerdan a los de Tempest. Ese detallito del agua, de los pequeños brillitos estos de la luna también me encanta. Y si miras al fondo, se ve como un sol atardeciendo ahí, súper bonito, con esa... Qué pasada. Con ese mar ahí. Es una pieza muy recomendable. Me gusta mucho por la tranquilidad y el buen rollo que te da y aparte del diseño, si aprecias la arquitectura y ese tipo de cosas. Totalmente. Yo creo que también vale la pena echarle un vistazo. Y eso es lo que tenía para hoy, aparte de vuestra... De nuestra sorpresa. Esa pequeña sorpresilla. Luego, cuando llegue a casa, se lo voy a poner a mi hijo y a mi mujer. Lo primero que voy a hacer. Le digo, mira lo que... Hombre, por supuesto. Esto es para enseñar a toda la familia. La que nos ha liado aquí. La que nos ha liado, ¿eh? Has cumplido tu reto, Dani. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Un día más. No, no. Un día más y ya te avisaremos cuando saquemos tus piececitas, ¿vale? Y luego haremos un top 10 y luego haremos un remix y hasta donde tú nos quieras acompañar, ¿vale? Perfecto, tío. Venga. Pues un saludo. Muchísimas gracias. Que te vaya bien esta semana y cuídate mucho. Besito. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues con esta sintonía abandonamos los mundos de Quill, abandonamos los mundos del Metaverse y nos vamos a uno muy real, que es el mundo de los usuarios que haceis real o virtual, que es lo más visto, que es lo más leído, que es lo más comentado, a quien hemos... Que es lo más bonito. Lo más baneado, lo más bonito, eso es. Que me imagino sé por dónde van los tiros esta vez. Ramón, tienes que estar por ahí, ¿verdad? Hola, hola. Muy buenas. Verónica, Oscar, Robianos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola. Muy bien, pues aquí en Momento Comunidad empiezas fuerte, me imagino, ¿no? Yo vengo hoy con mi habitual foto, que esta me la he sacado antes, con mi riff ese, para despedirlo ya, porque oficialmente, bueno, vamos a poder seguir utilizándolo, ¿no? Como Oculus dice, pero ya sabéis que la línea Rift, Oculus Rift, Rift S, pues desaparece. Ya no se van a centrar más en sacar visores de solo PC, y por mi parte, me parece una lástima y una decepción, pero eso será tema de otro día, ¿no, Oscar? Tema del domingo, el domingo tú vas a estar, el domingo no se sabemos si boca arriba o boca abajo, hemos hecho antes una prueba de radio rana, pero tú estarás el domingo para contarnos cómo viviste la Cunet, y sobre todo reflexionar qué vamos a hacer con todos esos cacharros, qué posición llega, cómo queda el mercado, cómo queda la tecnología dentro de nosotros, y sobre todo también cuánto va a durar y lo que lo vamos a disfrutar. Eso el domingo a las 8, en directo, en el canal de Regalo Virtual. Hasta entonces, cuéntanos, ¿qué más cosas han pasado en la comunidad? Pues, entramos en las noticias más leídas, y como era de esperar, pues, en primera posición tenemos algo de Quest 2, en este caso, la filtración de la presentación de Quest 2, con múltiples vídeos hablando sobre el XR2 y demás bondades, y luego detrás le sigue ya el anuncio oficial, que es el que se dio ya en la Cunet, que ya sabéis que se puede comprar ya desde 349 euros y se enviará el 13 de octubre. Luego, en tercer lugar, tenemos el nuevo juego de ILMX Lab, Star Wars, historias desde el borde de la galaxia, que nos muestra un tráiler donde tenemos algo de acción y podemos ver a conocidos como C3PO, R2D2, y que llegará Quest a final de año, y ya en las posiciones cuarta y quinta tenemos dos noticias más de Quest 2, de las que surgieron antes de la Cunet, la del IPD y más vídeos de esas filtraciones, y la de la caja que anticipó títulos nuevos como la secuela de The Climb o el título de Jurassic World a ser más. Vaya metedura de pata. Y ahora, bueno, creo que ya habéis comentado, pero aún así te vuelvo a preguntar que si te ha gustado el trailer del que han enseñado ahora de Star Wars a los dos, os pregunto. Hombre, a ver, no, los trailers tienen trampa, porque no sabemos si es gameplay real o no. Entonces, si me vas a enseñar esas imágenes y tú estás clavado con un palo y luego tienes un teletransporte a un punto, te puedes meter el juego por donde te quepa. Ahora, si me dices que puedo estar paseando por Tatooine, que puedo irme a Endor, que puedo, yo qué sé, estar dentro de la estrella de la muerte. Bueno, no, porque en teoría es Galaxy Sedge, o sea, que voy a estar por toda la zona de Baku, de todo el Spire. Vale, si voy a estar ahí, el Black Spire, bien. Si no me puedo mover, mal. Ese es mi... A mí los trailers me gustan. Por llevar la contraria. Pero bueno, muy bien. Podría ser de otra manera. Bueno, yo no soy un gran fan, digamos, pero a mí me gustó Vader Inmortal y bueno, con ganas de que llegue este también. Aunque lo juegue en PC otra vez. Bueno, vamos a lo siguiente. Lo más comentado. Lo más comentado. Y en esta ocasión, como no, West2 vuelve a parar tres posiciones de la lista con la noticia de la filtración del vídeo de presentación, la de la caja y el anuncio oficial. Y luego tenemos el directo sobre Rever G2, unidad preproducción y el G1, donde además de estar tú mismo, Oscar, también está ahí nuestro compañero Seyo CPR y también amigos de SinRacer. Que les agradecemos mucho que vinieron. Sí, y en la quinta posición el artículo del directo de la Facebook Connect que vivimos con todos vosotros, Robianos. Y aquí os quiero preguntar qué tal fue un poco, aunque imagino que ya habéis comentado algo. Pues bien, bien, bien. Fuimos unos 400 y pico que para ser el primer directo que hacemos está muy bien. Yo estaba encantado. La interacción fue muy buena con todos vosotros, Robianos y algunos de vosotros. Lo vivimos como algo muy emocionante. Es muy emocionante y luego, sobre todo, compartir esos momentos especiales de cada una cosa de la que iba saliendo, cómo nos mirábamos, cómo mirábamos el chat, cómo os hacíamos algún guiño, alguno. Sí, vivir eso en comunidad, mola. A ver si queréis, estáis los mismos 400 y pico que estabais invitados, seis estando invitados para el programa de este domingo, un programa más tranquilo donde ya hablaremos de las reflexiones, ¿no? Habrá un espacio de debate que no pudimos estudiar. Estamos con una oreja en inglés, con la otra en español, con la otra intentando, con Roberto y con Diego intentando llegar a algún lado. Bueno, fue un poco difícil, ¿no? Llevarlo, pero genial. Yo estoy muy contento. Paso eso, que yo no pude estar atento tampoco al chat ni nada, porque es que estaba con otros temas, que además que eso, que como has dicho, ya veremos el domingo, pero la verdad es que fue un poco decepcionante otra cosa que nos afecta al tema de redacción, ¿no? de prensa y ya entraremos en ello, ¿no? Pero bueno, pero sabemos que es España, Europa y los conciertos que tenemos con Estados Unidos que nos abrasan, o sea, Estados Unidos acapara. Pero bueno, esa es la parte más de debate, nos la saquemos aquí en Puerto Cero, que esto es más para gente que no es tan hardcore, que esto le importa un pepino, nuestros llantos y melancolías. A llorar a la llorería. Eso es. Y nos vamos directamente al siguiente apartado. Sí, pues el tema de la comunidad, el tema que traigo yo esta vez y que quiero destacar es el anuncio de la fecha y el precio de PlayStation 5 que llegará a España el 19 de noviembre y a Estados Unidos y otros países el 12 de noviembre y el precio es de 399 euros para la edición digital que no tiene lector y de 499 para la que sí tiene. El directo que hizo Sony mostrando juegos no nos trajo ningún anuncio o directo o de PlayStation VR. Un poco truñete. Pero cabe recordar que el visor actual será compatible y que la cámara antigua la podremos conectar también, además del resto de accesorios que tenemos como los Move y demás. Bueno, la cámara en concreto mediante un accesorio del que ya darán más información más adelante y bueno, por mi parte tengo muchas ganas de ver las cartas de Sony para la próxima generación de su plataforma o sea, la próxima generación VR me refiero. Es curioso que el precio y está Jorge tirándose el único pelo que tiene en la cabeza que sea 399 dólares y 399 euros y que luego te salga Oculus y te diga 299 dólares 350 euros. Aquí hay algo que... Aquí hay una conversación que tenemos que tener amigos de Oculus tenemos que sentarnos a hablar sentamos a un lado a Sony a otro a Oculus y decimos ponernos de acuerdo y nos contáis qué está pasando. No me digas que no afectaría que tú dijeras que son 299 euros Quest 2. Es que si dices que son 299 euros Quest 2 la gente se tira por la ventana a comprarlo. Ahora dices 350 y dicen ¡ay! ¡ay! Pero bueno aún así estamos hablando que vale menos una consola un pedazo de sistema pero bueno que no que esto no es Oculus que esto no es el programa del domingo vamos por lo siguiente Muy bien pues ahora entramos en el apartado final donde os traigo la nueva encuesta que ya tenéis disponible en la web de Ralo Virtual y que espero que os animéis a participar y la pregunta es si comparten la visión de Facebook de no sacar más visores de PC y centrarse solo en los stand alone entre paréntesis híbridos porque como sabéis con Oculus Link se pueden conectar por cable y las respuestas posibles son si el momento es ahora si pero todavía no era el momento con solo Oculus Link recordemos que no tiene DisplayPort ni cualquiera conexión para hacer que sea como un nativo que tiene compresión y que la calidad como Karma que ha hecho también no va a ser igual ya lo sabemos no es igual y las otras opciones son no tendrían que seguir apostando junto a Lenovo para esa línea de Rift no tendrían que sacar una línea para entusiastas vale entusiastas ya sabéis visores que queremos ¿no? Jaldón y demás luego la quinta es no me cago en tu padre esa todavía esa no está vale bueno pero esa es el problema esa ya en los comentarios esa en los comentarios nos ponéis a mí la de no tendrían que seguir apostando junto a Lenovo esa tiene un eso es veneno eso esa la he puesto ahí a ver si huela no no rebeles tú vamos a descartar yo no yo no voy a decir nada en el próximo programa en este caso pero vale sí sí muy bien resérvate resérvate para el domingo que vamos a tenerlas ahí bien puestas y vamos a decirnos cosas a la cara hasta donde tengamos que llegar Ramón muchísimas gracias gracias por por otra semana pues nada pues sí aquí me despido yo ahí está te despides tú y la rifte tú y tu rifte de momento oye la semana que viene sigues teniéndola hombre no la matemos sí 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 exacto yo jugo a medalos bueno venga pues hasta luego Ramón muchísimas gracias nos vamos directamente con esto a los mundos subterráneos del bibliotecario binario subterráneos o no porque este hombre viaja viaja más que el Fraggle Rock este Procket está en Nueva Zelanda está en Japón y hoy vamos a vamos a ver dónde dónde está ha dado algunas pistas por Twitter así que a lo mejor algunos ya lo sabéis sí pistas de elige A o elige B si eliges A estás con el bibliotecario binario si eliges B yo elijo ver ahora al bibliotecario ¿estás ahí con nosotros? estoy 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 en el espacio estoy en el espacio lejos lejos de los problemas ahí de la humanidad que listo ya te pillaremos cuando vuelvas ya bajaré algún día ya bajaré ya bajaré pues mira sí hoy os traigo a un vídeo interactivo en realidad virtual que se llama Playing God algo así como jugando a ser Dios y creo que recordaréis algunos de esos libros que había de elige tu propia aventura hombre por Dios los tenía todos en casa leías un capítulo y al acabar el capítulo tenías que tomar una decisión y saltar a la página 15 a la 28 y así construir tu propia tu propia historia o quizá también más reciente experimentos pues como el episodio Van der Nass de la serie Black Mirror una película interactiva que también tenías que con tu mando a distancia escoger qué decisión tenía que tomar el protagonista pues este vídeo interactivo en realidad virtual Playing God que está disponible en Steam y en itch.io itch.io gratuito pues lo que nos pone es ante dilemas morales somos el capitán de una nave espacial que está como en un estado de criogenia o encerrado más bien como en una burbuja de placenta él ahí plácidamente durmiendo mientras su nave espacial va a buscar un planeta que sea habitable para la humanidad porque ya sabéis que siempre hay un desastre que nos obliga a buscar un planeta que sustituya a la Tierra pero resulta que la tripulación que ha dejado al cargo pues la verdad es que voy a decirlo así clarito son un poco inútiles son un poquito inútiles y cada vez que hay un problema sacan a este pobre hombre de su estado de éxtasis y le preguntan pues nada cosas sencillitas como ¿a quién dejamos morir? ¿a la mitad de la nave A o a la mitad de la nave B? Uy, Kostris qué buen dilema ético esto le gustaría a Nicodamus nuestro amigo filósofo me lo estoy poniendo así un poco a risa pero la verdad es que las decisiones que tenemos que tomar son duras nada más empezar el viaje ya se verían los motores de hipervelocidad y hay que decidir si tirar para adelante y si explota la cosa que explote o ir hacia nuestro destino más lento lo que va a suponer que el viaje en lugar de 10 años se alargue hasta los 100 ostris qué interesante no, no, no o sea el fondo el fondo da para muchísimo bueno es una de las distopías y de estas cosas hay muchas historias de la ciencia ficción que de hecho salía hay una película hace poco que salió con Chris Pat y con del espacio que tenían que decidir también una cosa parecida que pasa en una nave que existe un problema pero bueno tiene una pinta yo te iba a preguntar tú qué decidiste porque seguro que la has jugado sí, sí hasta el final hasta el final yo decidí ir más despacio ir más despacio pero llegar ¿cuánto tiempo dura todo el gameplay que puedas llegar a jugar? dura unos 15 minutos lógicamente puedes volver a jugar tomando otras decisiones para ver distintos finales los que no habéis podido ver las imágenes los que solo nos escucháis visualmente es una mezcla de entorno 3D con actores reales en 2D entonces es una mezcla como de realidad virtual inmersiva y vídeo plano o vídeo 360 grados vamos a decir que curiosa no es su punto fuerte digamos el apartado audiovisual no he dicho que está en inglés lamentablemente pues la mayoría de estas experiencias están en inglés y sin subtítulos no es difícil de entender bueno tienes excusas si matas a la mitad dices que no he entendido no me enteré lo siento sorry y la verdad es que las decisiones bueno los problemas se van complicando hay uno muy interesante que es que hay una fuga de oxígeno en el sector 4 creo recordar y hay que decidir si dejas morir a toda la población del sector 4 de tu nave o repartir el oxígeno de toda la nave de otras secciones pero entonces los que morirán serán los más débiles ancianos gente con problemas pulmonares es decir la experiencia es seria son unos dilemas éticos morales para jugar de pensar no no esto no es un juego estás jugando con vidas ajenas tú eres el capitán eres el responsable y ya te digo yo que los que los ayudantes que tienes ahí entre cobardes e inútiles te sacan de tu estado la responsabilidad tuya hay ahí tú eres el capitán y te sacan de tu estado de sueño cada dos por tres con un problema y el siguiente problema es aún más más grave y el siguiente es una rebelión a bordo o que se han acabado los suministros hay varios hay varios problemas y hay que tomar una decisión ¿alguna decisión de la que te arrepientas capitán Gaby? pues yo lo he probado un par de veces y la verdad o he tenido muy mala suerte o aquí el final nunca es feliz bueno pues lo dejamos si quieres lo dejamos ahí no existen los finales felices en la VR joder no digas eso bueno vale venga si quieres un final feliz te lo tienes que currar como en la vida real ¿no? por ejemplo más o menos bueno pues la próxima es una más bonita sí la próxima una que sea de risas y de jiji jaja y de avatares tipo cartoon perfecto bueno pues biotecario binario nos vemos la semana que viene con otra de las grandísimas joyas joyas que estás trayendo que la verdad es que algún día te preguntaré por fuera de cámara de dónde las sacas porque eso tienes que tener ahí a 400.000 becarios trabajando un mago nunca desvela sus secretos Oscar bueno luego así bajito en bajini nos dice en bajini biotecario binario el domingo tienes una cita con nosotros para hablar y rajar a gusto de lo que pasó en la CONED de hace dos días muy bien bajaré a tierra no os preocupéis te estamos esperando y ahí las decisiones son parecidas a las del juego que tienes que tomar que hago con rifese que hago con vive que tú tienes vive hay ahí también momentos éticos donde los haya nos vemos la semana que viene venga adiós y vamos a ir terminando el podcast magazine la VR con la sección más artística más cultural narrativa feliz y es que estaba buscando feliz pero es una palabra que no me salió ahora mismo será el momento más feliz del podcast viene de la mano de hay un VR verónica bueno pues no sé si va a ser tanto como feliz pero sí que es verdad que cuando estaba pensando de qué hablar esta semana digo tanto con tanto con todo lo que ha pasado o todo lo que va a pasar no solamente facebook con entonces he dicho bueno pues vamos a ver a pesar de la decepción que nos ha traído apple y playstation que no hayan hecho ningún tipo de movimiento ni de noticia creo que hay otros eventos que son interesantes ¿no? que en los que podemos seguir profundizando en el sector y tener en cuenta que no son eventos importantes a lo mejor como noticia para la industria pero sí cara a la galería ¿no? cara a la sociedad y demás que son eventos donde se está hablando de VR o se está enseñando VR de alguna forma y en concreto el que tenemos más cerquita tanto cronológicamente como geográficamente es el sonar el sonar de Barcelona el más de CC BC 2020 y en concreto yo os quería hablar de una charla en la que van a estar el tecnólogo creativo Xavi Tribo de Glassworks y el investigador y pionero de la realidad virtual Mel Slater de la Universidad de Barcelona que bueno si no lo conocéis es un personaje súper interesante que ha hecho un montón de experimentos sobre el virtual embodiment la encarnación virtual y demás que esto es de los tuyos de los que te gustan a ti de los de PDF de experimentación y demás que está haciendo una serie de experimentos muy interesantes y va a tener una charla que creo que para cuando estemos viendo la gente esté viendo el podcast ya habrá sido que se llama exploraciones inmersivas de la hiperrealidad al viaje en el tiempo madre es que está en inglés la charla pero bueno tiene muy buena pinta y era uno de esos contenidos del sonar que es este 18 y 19 de septiembre y que va a ser virtual en el sentido de que bueno se puede ver los contenidos online bajo demanda el sonar es nuestro pequeño barnizman sí es un evento efectivamente un poco alternativo dentro de creatividad música tecnología eso es a mí me llama muchísimo la atención yo siempre he querido ir al de barcelona pero no un día haremos un portocero desde allí hablamos con ellos y les decimos venga desde el escenario pues sí molaría mucho y de este evento también quería comentar que Futura Space que es otra empresa de barcelona unos productores así muy locos y muy interesantes van a dar a conocer su nueva plataforma de VR social que se va a estrenar en exclusiva para sonar y que permitirá a los asistentes conectados crear avatares interactuar chatear y hacer networking y a ver si tengo la oportunidad y me paso porque básicamente va a estar como en beta privada para el evento pues a ver qué tal funciona porque tiene una pinta muy simpática y bueno pasamos de un evento un poco más creativo a uno que es como más industrial estoy hablando del VRER Global Summit que tuvo ya su primera versión online en junio y que cambió hace poquito sus fechas para no coincidir con el Playstation Apple y demás y que estará el 30 de septiembre al 2 de octubre el vídeo que estáis viendo es de la edición anterior y es lo que os he dicho aunque no resulte tan interesante cara a nosotros porque al final pues son speakers de pues yo que sé desde Unity hasta Nokia Lenovo HP etcétera pues cara a la sociedad son muy interesantes y además tuvo 11.000 asistentes online más de 250 speakers de la industria y a mí lo que me parece interesante es como va evolucionando como cada vez se hace un poquito más grande porque además también son eventos de pago aunque no sean muy caros la entrada está entre 44 y 55 dólares cuando pones de pago filtras a los curiosos que van solo a molestar efectivamente entonces yo creo que es interesante un poco ver por dónde tira y otro de los de los eventos que tenemos este europeo y que ya celebra su sexta edición se trata de los VR Days VR Days Europe que esta edición se llama The New Horizon Edition se celebra del 4 al 6 de noviembre y tiene la verdad es que speakers interesantes como Alvin Graylin el de HTC Jeremy Baileson que a ti te sonará por el libro del que estuvimos hablando es el director y fundador del laboratorio virtual de interacción humana de la universidad de Stanford y otros speakers como Timony West de Unity además no solamente cuenta con la parte de los speakers sino que también tiene un mercado para conectar con productores e inversores el Immersive Funding Market y también tendrá eventos satélites el día 6 de noviembre para conectar digamos en otras partes del mundo y una revista física sobre XR que hay que pagar eso sí pero me pareció gracioso que hicieran una revista física y bueno yo creo que es un un gran esfuerzo que se ha hecho desde Europa pues por tener un evento de VR de referencia y siguen haciéndolo cada año y creo que es interesante también que lo comentemos y bueno ya terminando quería terminar la madriguera pues como es la madriguera ¿no? cultura, narrativa arte entonces ¿qué evento mejor que el que viene que es el de Raindance? Raindance Immersive es un festival que de por sí está centrado en narrativas documentales juegos mundos multijugadores representaciones teatrales inmersivas lo que os estoy poniendo lo que os estamos poniendo ahora es un poco ese trailer teaser de esas creo que eran como 40 y pico experiencias que algunas se conocen otras no tanto y que se va a celebrar del 28 de octubre al 15 de noviembre y hay bastante bastante contenido al final es uno de los festivales más importantes en los que las experiencias pueden ser premiadas y entre los premios encontramos desde mejor experiencia narrativa mejor documental multijugador juego inmersivo y luego ya los típicos especiales de mejor diseño de audio o mejor diseño de experiencia y demás y bueno hay tres que me han llamado la atención que me apetecería que vierais una de ellas se llama Eden Eden es una historia que así muy como de aventura básicamente lo que tiene es como un ecosistema es como estilo sandbox para que la gente explore y te puedes ir desde relax a la playa hasta en un lago o incluso bucear en unas cavernas tienes que aceptar una serie de propuestas o de retos que te hacen y encontrar nuevas áreas nuevas herramientas que te van a ayudar en esa exploración y encontrar todos esos secretos de la esfera o sencillamente relajarte con tus amigos y disfrutar del ambiente que es bastante interesante y bastante chulo es un multiplayer y puedes estar ahí entre 30 y 240 minutos para VRChat entonces es compatible con HTC Vive Rift Valve Index Windows Micro Reality Headset y la cantidad de contenido que podéis meter urrobianos y que no conocemos a ver lo interesante de los festivales es que suelen filtrarlo por cosas que tienen mucha calidad o que son muy interesantes desde muchos puntos de vista entonces siempre siempre hay que echar un ojo a este tipo de festivales porque el tipo de cosas que traen siempre son interesantes otra de las que os quería poner para que vayamos un poco en buen ritmo es inspirado en los mundos de James Cameron de Avatar o de Steven Spielberg con Jurassic Park se llama Pandora Night Lost Words y tiene pues básicamente una serie de mundos que como veis son visualmente espectaculares y muy de Avatar muy bioluminiscentes y todo pues a escala y con una atmósfera para que los jugadores básicamente descubran ese mundo que parece que ha sido perdido yo creo que es lo único que me gustó de Avatar ¿en serio? sí, lo único yo la verdad es que lo primero que pensé cuando probé la VR y tal y cual y recordando Avatar es como Dios, como me gustaría estar dentro de ese mundo verlo así sería una pasada y cuando vi que esta experiencia dije ¡buah! la tengo que ver tiene muy buena pinta lo mismo es como un mundo inmersivo multijugador que se va a poder ver también en VRChat y básicamente entre 15-30 minutitos a mí me recuerda muchísimo bueno, no es que me recuerde hay un parque es que estuve estas navidades estuve en Disney World y en esos mundos antes de la pandemia y han construido un mundo bioluminiscente dentro de uno de los parques de Disney de Avatar y era verdad o sea, por la noche fuimos al mediodía y aquello era como ¡ah! es bonito cayó el sol impresionante impresionante que se podían haber hecho una película muchísimo mejor que el truñazo que hizo también y ahí esto es cosa mía a mí me gustó bueno, a ver cuándo ya sacan la 2 porque eso lleva años y milenios básicamente y la tercera experiencia que tenemos es Star Shaman como un shaman de las estrellas que es una experiencia más musical que te permite básicamente devolver a la vida planetas que han sido contaminados a lo largo del universo es una aventura así como muy colorida muy retro que te lleva los tiempos digamos del pensamiento de la filosofía y con un poco ese mensaje de que nunca es demasiado tarde para marcar la diferencia los creadores son japoneses perdón el estudio se llama Ikimashio que significa vamos allá en japonés y es un estudio en Francia que básicamente diseña este tipo de juegos que inspiran un poco ese empoderamiento personal de los mundos virtuales y de los mundos personales y tiene muy buena pinta y está disponible para Viveport entonces bueno yo creo que con esto deciros que hay 50 horas de contenido para ver allí hay tiempo hasta noviembre así que a ver que más descubrimos en las siguientes madrigueras entre la madriguera bibliotecario binario tenemos aquí contenido para ver tenéis deberes toda la semana luego es que no hay cosas que ver chicos puerto cero aquí os estamos contando a mi me falta tiempo desde luego te lo juro donde meteros y que sí que no todo es matar mira aquí en la madriguera cultura reflexión bibliotecario binario decisiones éticas madre mía hasta dónde podemos llegar y luego sí algunos que otros juegos podremos podremos disfrutar durante la semana con esto muchísimas gracias vero una semana más muchísimas gracias george una semana más ahí detrás al pie del cañón nos vemos la semana que viene con más puerto cero con más historias del metaverso con muchísimos más comentarios y apuestas de los desarrolladores y os emplazamos y os decimos para el domingo este domingo a las 8 de la tarde tenemos un especial para debatir todo lo que ha ocurrido en la conet y ver cómo cae en este mundo de los números virtuales seguro que sí nos vemos la semana que viene hasta luego a todos muchísimas gracias rovianos